Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Joel, Capítulo 2, Versos 12 al 18 Esto dice el Señor Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto Enluten su corazón y no sus vestidos Vuélvanse al Señor Dios nuestro porque es compasivo y misericordioso lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios Toquen la trompeta en Sion Promulguen un ayuno Convoquen la asamblea Reúnan al pueblo Santifiquen la reunión Junten a los ancianos Convoquen a los niños Aún a los niños de pecho Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor diciendo Perdona, Señor Perdona a tu pueblo No entregues tu heredad a la burla de las naciones Que no digan los paganos ¿Dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!